...dándole verdadero derecho a la madre de poder optar por alguno de estos acompañamientos. Pero sin duda, respecto de la segunda causal, se mejoró sustancialmente la redacción al establecer, por ejemplo, el cambio, el término alteración por patología o enfermedad y precisar que puede ser congénita o adquirida. De manera tal que en ningún caso se pueda aplicar y que no haya ninguna duda que se pueda aplicar a casos, por ejemplo, de malformaciones que permitan la sobrevivencia del feto, como el síndrome de Down y otras. Por eso se estableció que el embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética incompatible con la vía extrauterina independiente, en todo caso de carácter letal. Es decir, se impusieron mayores exigencias para la aplicación de esta segunda causal porque se establece también la opinión de un segundo especialista médico incluido en la Comisión de Constitución del Senado. Y se establece respecto a una norma orgánica constitucional que estamos llamados a aprobar la autorización supletoria del juez, que tiene mucho sentido, sobre todo, presidente, y esto fue aprobado por todos los senadores de la democracia cristiana, cuando el autor de la violación es alguien del entorno familiar, que puede ser el mismo padre o padrastro de la víctima de la violación. En fin, se establece el programa de acompañamiento como un derecho para las mujeres que se encuentran en alguna de las tres causales, independientemente que se encuentren afiliadas a una ISAPRE o a FONASA. Es siempre un derecho, además, el continuar con el embarazo y el tener este acompañamiento en instituciones públicas o privadas, incluso en organizaciones de la sociedad civil, como propusimos tanto los diputados como los senadores de la democracia cristiana. Deben haber, efectivamente, en el caso de la segunda causal, dos diagnósticos médicos favorables, realizados con dos médicos especialistas, que son los únicos habilitados para acreditar la causal. Se impusieron mayores exigencias y condiciones en el Senado. Siempre se debe denunciar la violación, tanto respecto de las menores de 18 años como de las mayores de 18. En algunos casos lo hacen y lo deben hacer los jefes de establecimiento, y en otros casos se pone la información a disposición del Ministerio Público. Por eso, y reiterando que hoy día no estamos llamados a pronunciarnos respecto a las tres causales, me quedo con los cambios del Senado, que sin duda mejora su... Muchas gracias, diputado Matías Walker.